¡Hola mis amigos! Bienvenidos a una nueva clase de acordeón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, primera parte del tema en el tono de Sol Mayor Marcamos el acorde de Sol Mayor pulsando las teclas Sol, Si, Re y Sol Muy bien, y el tema comienza con las teclas del mismo acorde de Sol Comenzamos pulsando la tecla Re Pero mordiendo con Si, primero va Si y después Re Voy así, Sol y el Sol de acá abajo Como queda un buen tiempo en este Sol, para rellenarlo podemos hacer Y pulso, tres veces, entre las tres teclas que son Sol, Si y Re Otra vez, otra vez, se tiene que repetir dos veces O si no, directamente tocamos solamente el Sol Luego tenemos que repetir dos veces, luego tenemos que repetir dos veces, luego tenemos que hacer El Sol, A, Reposando la teclas que se hace, le, sube la tecla de Sol y do Y después pulso Re, pero mordiendo con Do Y después pulso Re pero mordiendo con Do Otra vez, La Y Re mordiendo con Do Y después pulso Re pero mordiendo con Do Tengo que repetirlo 4 veces 1, 2, 3, 4 Después que hicimos 4 veces Pulso La y Do juntas Sol, Si y Sol Repasamos Sol, Si y Sol Cuando repetimos las 2 veces En la segunda parte Cierra No en Sol Mayor Hacemos Sol Y luego Si y Sol Hacemos Sol La sostenido Y Sol Cambiamos este En vez de pulsar acá Que es Sol Mayor Hacemos acá Que es Sol menor Repito Repito Y ahí queda en Sol menor Y ese sería el fin De esta primera parte Segunda parte del tema En esta segunda parte Quedamos en el acorde de Sol menor Que sería como el acorde de Sol Mayor Pero cambia En vez de poner Si Pongo La sostenido Sol La sostenido Re Y tenemos que hacer Y tenemos que hacer Pulsamos 3 veces En La sostenido Do Do Y ahora pulsamos juntas La sostenido Y Re Pulso nuevamente La sostenido Y Re Ahora pulso La y Do Sol y La sostenido Vuelvo a La sostenido Vuelvo a La sostenido Y Re Dos veces pulso Después La La y Do Y va quedando Y va quedando Una vez que quedamos En La y Do Vuelvo a La sostenido Y Re La y Do Y por último Sol y La sostenido Sol y La sostenido Sol y La sostenido Se repite dos veces Después tenemos que hacer Bueno, tenemos que hacer las mismas teclas Pero más saltadito En vez de hacer No, tenemos que hacer Tres veces en La sostenido Do Y pulsamos juntas La sostenido Y Re Pero haciendo Dos golpes Luego va La sostenido Luego va La sostenido Y Re Pulso La y Do Sol Sol y La sostenido Serían tres veces Sol La sostenido Pulso Sol y La sostenido Y otra vez Sol y La sostenido Y quedaría La sostenido Y La sostenido La La y Do Otra vez La y Do Otra vez La y La y Do Y por último Y por último La sostenido La sostenido y Re La y Do Sol Y La sostenido Y entonces La melodía Quedaría La sostenido La sostenido Cuando lo repetimos Dos veces Terminamos En Sol Mayor Sol Y Si Repasamos Esta segunda parte Repasamos Esta segunda parte Bueno Dos veces Repito Y ahora Tengo que hacer Lo mismo Pero más salteado Y termina en Sol Mayor Y termina en Sol Mayor Bajos Haciendo Haciendo Tenemos que hacer En Sol Tenemos que pulsar Primero Fa sostenido Es el que está al lado Este Sol El contrabajo Sería Fa sostenido Y Sol Ahí cambia A Re Y Do sostenido Si Va primero Do sostenido Y después Re Y el contrabajo Es Do sostenido Entonces Cada vez que contesta Cuando hago El primer golpe Ahí después contesta Y después golpea ¡Haciendo! ¡Gracias! 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 Antes de terminar con esta segunda parte, vamos a hacer dúo con los bajos. Y lo que tenemos que hacer es... ¡Gracias! Tenemos que usar solamente 3 bajos. Tenemos que usar Sol. Y pulsar 3 veces en Sol. Luego va... La. Y después... La sostenido. Esos 3. 3 veces en Sol. La. La sostenido. Pulso nuevamente en La sostenido. La. La. Sol. Pulso 2 veces en La sostenido. La. La sostenido. La. Y Sol. La. 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 Muy bien, y esto quedaría así Muy bien, y esto quedaría así Muy bien, y ahora sí sería el fin de esta segunda parte Para terminar el tema Muy bien Cuando arrancamos y ponemos ahí en Sol Tenemos que hacer Sol, Si, Re Y otra vez Sol, Si, Re Y termina en Sol Repetimos una vez más Serían dos veces Hago una tercera vez Sol, Si, Re Sol, Si, Re Pero ahora en vez de Sol, cambio Y pulso La Y quedaría Y ahora La Do, Re La, Do, Re Dos veces La Otra vez La, Do, Re La, Do, Re Y después pulso Si y Sol Repasamos Repetimos Ahora en vez de pulsar La Terminamos Pulso dos veces En Re Y Fa Sostenido Una vez En Do Y Mi Y hago Do Do Sostenido Re Vuelvo a Do Sostenido Do Y termina Pulsando Si Y Sol Y esto Quedaría Para los bajos Bueno La primera parte Sería Bajo de Sol Acorde Mayor Dominante Sería Re Arriba de Sol Re Mayor Y Sol Mayor La segunda parte Pasamos De Sol Mayor A Sol menor El Sol Queda siempre Acá tenemos El Acorde Mayor Y cambiamos Por Menor Sol menor Arriba Re Mayor Que sería El Dominante Siempre va a ser Re Mayor Y cambia Sol Mayor O Sol Mayor O Sol Mayor Posicionamos Los dedos En el bajo De Sol Mayor Y ahí comienza Comienza En Sol Re Sol Y ahora Y ahora A Sol menor Sigue en Sol menor D Sol menor Si es Sol menor D Sol menor Y vamos a Sol mayor D Sol mayor Termina Golpeamos en Re Golpeamos en Re Y ahora tenemos que acompañar haciendo Re Mi Fa sustenido Y Sol Marcamos el acorde de Sol mayor Y esto sería el fin de este tema Si te gustó el video dale click al botoncito me gusta No te olvides de suscribirte a mi canal Y dale a la campanita Para que cada vez que subo un nuevo video Seas el primero en enterarte Acordate que subo videos todas las semanas En el cuadrito acá abajo escribime algún comentario O una sugerencia No te olvides de suscribirte a mi canal Para que juntos seamos una gran familia Puedes contactarme como Miguel Bonadora En las redes sociales De Facebook, Twitter o Instagram Nos vemos en el próximo video Y hasta la próxima Chau chau No te olvides de suscribirte a mi canal 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 No te olvides de suscribirte